Honda del Perú lanza al mercado su nuevo modelo, el Honda Fit 2015, diseñado bajo el concepto MM, mínimo espacio para la máquina, máximo espacio para el hombre, ha sido pensado en aquellos jóvenes que buscan un auto moderno que se adapte a su estilo de vida, brindándoles un moderno, potente modelo, ágil, fácil de maniobrar, gracias a su nueva tecnología de inyección directa Earth Dreams, que permite desarrollar una potencia de 130 caballos de fuerza y un mayor ahorro de combustible. El nuevo Fit cuenta con los más altos estándares de seguridad, lo que lo ha hecho merecedor de las 5 estrellas en seguridad, según NCAP, producto de la combinación de las 6 bolsas de aire y la estructura ACE, carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada, que gracias a una red de elementos estructurales conectados, distribuye uniformemente la energía resultante del impacto, lo que reduce la fuerza del choque al interior del vehículo. Con este nuevo modelo, la marca busca posicionarse entre los hatchbacks, los preferidos por el público juvenil, por eso ha desarrollado características únicas en cuanto a funcionabilidad, diseño y, sobre todo, eficiencia del producto. El nuevo Honda Fit 2015 estará disponible en tres versiones, LXMT, LXCVT y EXCVT, las cuales cuentan con un sistema de transmisión manual para optimizar el rendimiento y DCVT para un mejor ahorro de combustible.